La verdad que fue un fin de semana positivo, tratando de cumplir el objetivo que nos propusimos con el Intendente Eduardo Tassano, de romper con la estacionalidad. Esto significa que Corrientes ya es un destino instalado en temporada alta y en época de vacaciones y lo que estamos tratando es de tener un buen afluente de turismo durante temporada baja. Es así que tuvimos una ocupación hotelera del 61% este fin de semana, superando los 35% que venimos teniendo entre semana, que es un buen número también, y ascendiendo un gasto promedio de 50.000 pesos por día por persona. La verdad que son números interesantes que en este fin de semana, no siendo un fin de semana largo, arrojó un total de 76 millones de pesos en la ciudad capital. Se han desarrollado el torneo Interligas, que ha tenido equipos de los dos grandes de Corrientes, San Martín y Regatas, pero siendo anfitriones también de equipos de Brasil que han venido a disputar este torneo. Hemos tenido la segunda edición de la Copa Ciudad de Corrientes en el Golf Club, con más de 200 deportistas compitiendo en distintas categorías, en masculino y femenino. La verdad que estamos contentos porque ha sido un incremento importante comparando con la Copa del año pasado. Y lo que venimos sosteniendo también, el acompañamiento de los distintos congresos. Hemos tenido un nuevo congreso en la ciudad de Corrientes, en este caso de Anatomía, así que la verdad que muy positivo. Destaco nuevamente el trabajo conjunto con el sector privado, que es un poco el motor de la economía, y nosotros desde el sector público tratando de darle todas las facilidades. Se han entregado los premios de Verá, y bueno, son todos eventos que vienen sucediendo en la ciudad de Corrientes, y como bien dijiste al inicio de la nota, sin mencionar los permanentes que ya tenemos aquí en la ciudad, por mencionar un ejemplo, el programa de box y de combate que tenemos en todos los barrios de la ciudad de Corrientes, este fin de semana con el gimnasio de Leo y Juan Corrales, que tuvieron presencia en el barrio Concepción. Acompañando el stand de la provincia de Corrientes dentro del sector litoral, nosotros de la capital con nuestro propio stand, ofreciendo todas las bellezas que tiene la ciudad de Corrientes, con presentaciones particulares, como fueron el carnaval correntino el día sábado, con un elenco conformado por 45 artistas de las nueve instituciones, que esto es toda una novedad, siempre va una comparsa a representar al carnaval, esta vez fue un elenco integrado por todas, coordinado por los embajadores del carnaval, la verdad que fue muy bueno el trabajo mancomunado, y hoy, sin ir más lejos, tuvimos la presentación del destino verano más largo de la Argentina, que es un eslogan que ya lo venimos usando hace dos años, y que ha caído muy simpático en el ambiente, la verdad que llama la atención y viene siendo muy bueno el recibimiento. Hemos tenido, y sin exagerar, decenas de miles de visitas en el stand de la provincia de Corrientes, que se interesan, que llevan folletos, que preguntan, y que quedan en contacto con los distintos privados que acompañan el stand de la provincia. Nosotros, por ordenanza, cada 1 de octubre iniciamos la temporada de playa de 7 meses, que dura desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. Esto es con oferta total, ¿qué significa? Cinco playas públicas habilitadas de las 8 horas hasta las 20 horas, con servicio del cuerpo de guardavidas, con servicio de baños, con servicio de limpieza por parte de ambiente, acompañamiento de guardia urbana en todo lo que es prevención, y obviamente trabajo conjunto con policía turística, que son los que traen la seguridad a todas las playas y todo el entorno de la costanera. ¿Por qué te digo de la oferta total? Porque nosotros hemos dispuesto, ya hace dos temporadas, tener las playas abiertas todo el año durante los fines de semana y feriado, que esto surgió un poco a demanda del turista en vacaciones de julio. Es así que abrimos la posibilidad de tener Molina Punta, Malvinas 2, que es la playa Pet Friendly, y Arasati 1, que es la más conocida a nivel nacional e internacional, habilitadas durante todo el año. El turismo es la industria sin chimeneas, como se dice ese lema tan conocido, porque moviliza al taxista, moviliza al gastronómico, moviliza al lotereo, pero también moviliza al artesano, a todo el que forma parte de la economía irregular, así que la verdad que para nosotros es una enorme alegría seguir creciendo como destino elegido. Haber pasado en los últimos 10 años de ser una ciudad de paso, a ser ya una ciudad de tres noches per nocte promedio, la verdad que nos pone muy, muy contentos, y seguir trabajando fuerte para seguir creciendo en este promedio de días. Déjame invitar al vecino, al turista, sobre todo a los chaqueños que nos visitan muchísimo también, el próximo domingo 6 de octubre, en playa Arasati 1, en el espigón del medio, vamos a estar con el gran evento de lanzamiento de nuestra temporada, que va a tener un montón de bandas musicales tocando, van a tener como siempre eventos deportivos, eventos culturales en torno a las playas, y obviamente con los emprendedores gastronómicos acompañando cada uno de nuestros eventos.